Bueno muchachos, lo que todos esperaban, la revelación de los colores. Acá sí quiero esos 150 likes o hasta más, porque creo que les gustarán. No se olviden de ver las otras revelaciones también, y ahora sí, comencemos de una vez. Les presento ahora sí los colores Armagedón. Creo que estos a comparación de anteriores colores que hemos tenido en pases, necesita estar sí o sí en top 3 mejores. Sinceramente me parece un color muy bonito y que puede combinar con casi cualquier leyenda o skin. Como siempre quiero leer sus opiniones sobre esto en los comentarios, así que denle ahí a comentar. No se olviden de dejar su like para llegar a esa meta de 150 likes, o hasta más por estos bonitos colores, y suscríbanse para más. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!